... Una vez más nos convoca el folclore a esta hora de la tarde y a través de canal 4 nosotros presentes para brindarle toda la información que usted precisa saber dentro de las actividades en la ciudad del Alto. Estamos viendo esto que ha sido muy importante, una sarta, esta cuequita que es tradicional para ya convocar a los nuevos residentes 2019 de Proyección Rebeldes. Estamos viendo a la pareja, señor Simón Jaita y señora esposa, quienes están ya compartiendo estos momentos tan especiales. ...juntos a su esposa Patricia Cordero de Jaita, pasantes 2018 de Proyección Rebeldes, ya en el recibimiento en la cueca tradicional con sus compadres que van a llevar la posta en la gestión 2019. Nos referimos al compadre José Antonio López y la comadre Nancy de López, quienes, volvemos a repetir, han asumido la responsabilidad de la gestión 2019 en una fraternidad tan importante como es Proyección Rebeldes de la Ciudad del Alto en devoción al señor de exaltación. Mil felicidades a los flamantes residentes 2019 y a quienes dieron la posta para esta actividad, el señor Simón Jaita, como lo dijo, la señora Patricia Cordero de Jaita y todos quienes están siempre acompañando en estas actividades a la familia de Proyección Rebeldes, hablamos de su fundador, el señor Freddy Torres, señora esposa y a todos quienes de alguna u otra manera están siempre pendientes de lo que hace su fraternidad, llevando por buen camino para que sucedan este tipo de actividades y así la fraternidad vaya en constante crecimiento. Exactamente y además de esta manera arrancaba el segundo gran ensayo de Proyección Rebeldes en la plaza triangular de la Ciudad del Alto, zona Villa Dolores. Realmente ese es el momento importante y vamos a ver, por supuesto, lo que ha sido ya, se llama prende, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El prende de lo que... La escarapela de... Exactamente, la escarapela donde va a ser ya impuesta a los dos, a esta pareja de comprometidos en lo que es ya la gestión 2019. Nos referimos al compadre José Antonio López y la comadre Nancy de López, quienes por supuesto agarraban con todo ese cariño, todo ese entorno, ese entusiasmo, ese entregue y compromiso con la fraternidad. Vayamos con información exacta, Juan Carlos. ¿Es la única pareja que va a pasar el 19 o tenemos tal vez alguna otra pareja más que está acompañando ya para la gestión 2019? Muy buena su pregunta, Roger. Y por supuesto, la absorremos perfectamente sin inquietud y les decimos con absoluta seguridad y seriedad que caracteriza a los principales, es la única pareja de pasantes 2019 que tendrá a su cargo la gestión 2019, como hemos anunciado en el principio de este trabajo que ya nos convoca este viernes y el último para ingresar al fin de semana. Ahí están los respectivos, los aro aro, ¿no? Los famosos arito aro, acompañado de los coctelitos, muy bien adornados obviamente por el servicio gastronómico que durante esta gestión también está acompañando a Proyección Reverdes. La banda intercontinental Popó, también estaba Proyección Murillo. Y además, Espectacular Bolivia. Espectacular Bolivia. Tres bandas que han hecho gala de esta actividad en cuanto a las cuecas. Posteriormente vamos a estar mostrando lo que ha sido el ensayo en el recorrido por la avenida Antofagasta. Y bueno, todas sus arterias vibraron con todo lo que ha significado Proyección Rebeldes en esta actividad de las cuecas, el recibimiento de los flamantes pasantes 2019 y también la actividad rumbo a la festividad en septiembre. El 15 exactamente se va a llevar adelante esta fiesta en la zona de Villa Dolores. Allí haciendo la ronda respectiva las señoritas guías con los caballeros guías. Exactamente es lo que ocurría.